Bueno, Juan Martín, estamos en clase personalizada, así que quiero hacerte las siguientes preguntas. ¿Quién es Jesús? Profe, para mí Jesús es quien vino a salvarnos y murió por los pecados del mundo, profe. Bueno, Juan Martín, muy bien. ¿Quién es San Francisco de Asís para ti? Profe, para mí San Francisco de Asís es Evangelio vivo. ¿Quieren de verdad saber quién es Jesús? Bien, desde la Biblia les voy a decir quién es Jesús. Y sucedió que mientras él estaba orando a solas, se hallaban con él los discípulos. Y él les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos había resucitado. Les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó, el Cristo Dios. Pero les mando enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Jesús, para mí Francisco de Asís es, es el seguidor fiel de Jesús. Se pareció tanto a él que recibió sus estigmas. Siguió cada uno de sus pasos. Gracias Juan Martín, su respuesta fue muy adecuada. Felicitaciones. Jesús, para mí, ha sido una persona que siempre me va a guiar, porque siempre se ha preocupado por el bienestar de los demás. Y no se preocupaba tanto por el bienestar de él. San Francisco era también una persona igual que Jesús, sino que ya invitaba a la gente a que progresara la fe con él. Y a mí una comunidad franciscana que me inspira tanto, es un grupo de personas que predice la fe cristiana. Paz y bien. Dios, para mí, es el superior. Es la mejor persona que existe en el mundo. Dio la vida por nosotros y la va a seguir dando. San Francisco de Asís es un santo. Es el fundador de los franciscanos. Que se entregó a Dios y dio todos sus bienes por entregarse al Señor. Donde viven los franciscanos, donde vive el corazón de cada uno de ellos. Donde viven los creadores de Mojufra, grupo juvenil. Donde pertenecemos muchos jóvenes gracias a ellos. Y por ellos participo en este concurso. Hola Francisco, hola Bernardo, a ver qué construyen. Mi señor, qué alegría me da verte. Construye una casa para mis hermanos. ¿Una casa para tus hermanos? ¿Y luego no son ya muchas? No, ¿cómo crees? Esa es distinta. Son hermanos que han querido vivir la forma de vida que yo llevo. ¿No es así, Bernardo? Claro que sí, así es, señor. ¿Cómo así, Francisco? Explícame. A ver, señor, te lo voy a explicar. Explícame, Francisco. Pues ellos quieren ser pobres entre los pobres. Ir a los marginados y excluidos de su tiempo. Y insertarse en la sociedad por la pobreza evangélica. La que tú algún día me inspiraste a seguir. Y ahora le has inspirado a ellos. También hablarán de ti en todos los rincones del mundo. Pero más que predicar tu nombre con palabras, lo harán con su propia vida. Francisco, ¿y cómo se llamará esta casa? Se llamará Provincia de San Pablo Apóstol. Y no dudes, mi señor, que sembrarán tu palabra en muchos corazones necesitados de tu amor. Francisco, en esta provincia tú y yo seremos los cimientos de esta casa. Así será, señor. ¿Cómo se llamará Provincia de San Pablo Apóstol? 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 Gracias por ver el video.